¡Fuera! ¡Bajo las telas! ¡Vieron! ¡Se dan cuatro hamburguesas! ¡Tres hamburguesas! ¿Quién las quiere? ¡Dígame la salida! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡Máigate! ¡Cuidado por el público señores! ¡Cuidado por el público! ¡Eso! ¡Dale duro! Dale duro ¿Cuáles cuerdas? ¡Escalibur, Escalibur! ¡Luminoso! ¡Luminoso! ¡Más respeto para mi papá! ¡Luminoso! Más respeto para mi papá! ¡Otra! 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 ¡Cabra la cancion! ¡Muy duro! ¡Niño, cuarenta, cuarenta! Que chifle, que chifle, que chifle. Dale Maverick, Maverick, Maverick. Dale, Luminoso, échale. Demuéstrale a quien manda. Ay, güey. Dale, Luminoso. Dale, Luminoso. Dale, Luminoso. Miedo, Miedo, Miedo. Dale, Luminoso. Le tiene miedo, güey. Dale, Luminoso. Dale, Luminoso. Dale, Luminoso. Luminoso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Escalibur! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí! ¡Pátese acá! ¡Órale! ¡Eso! ¡Dónde está! ¡Vamos! 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 ¡Acábalo, madera! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Eso! Ya está, ya, está allá, ahí está, arriba Maverick y Luminoso, eso padre, eso ¡Luminoso! ¡Luminoso! ¡Luminoso!